¿Qué es la energía de la mente? 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 En los planes de Dios tiene que acontecer eso y que vos decís que es malo para el día de mañana acontecer una cosa positiva, amorosa, para aprender sobre el amor, sobre la compasión, sobre la humildad. Ahora, Dios está en todo. Las cosas no pasan porque si el universo no te hace daño, porque sí, para joderte la vida. Dios está en todo. Puedo verlo todo. Puedo verlo todo. Puedo verlo todo significa puedo ver en profundidad las cosas y no solamente me quedo con el dolor de mi ego. Aparte de practicarlo, de repetirlo mentalmente, es importante reflexionarlo a lo largo del día o a lo largo de la semana. Por supuesto que esto puede complementar cualquier ritual mágico, cualquier trabajo de metafísica, cualquier trabajo de ley de atracción. Esto también pasará. El tercer punto. Esto también pasará. Eso significa que nada es permanente. Hoy te va mal, esto pasará. Ahora, las cosas no son por siempre de una manera. El equilibrio que tú has perdido el día de ayer y hoy tienes desequilibrio, tú dices, este desequilibrio a veces hay tanto dolor que uno cree que por siempre va a estar solo, que no va a ser amado, que todo va a salir mal, etcétera, etcétera. Y todo está sujeto a cambio. Todo esto pasará. Empecemos a tranquilizarnos, a aliviarnos, a sentirnos conectados a lo divino, a sentir a Dios dentro nuestro. Todo esto pasará. No más, no más. Repetirse mentalmente. No más, no más. No más a qué, Rodrigo? No más a qué? Bueno, y ahí uno puede agregar, eh? No más personas tóxicas, no más situaciones tóxicas, no más situaciones de desamor. Significa poner un alto a las situaciones que te han hecho daño y que han logrado que tú estés así como estés hoy. En una gran crisis personal, mental, emocional. Para algunas personas será no más permitir abusos, no más gente tóxica en mi vida. Voy a intentar no más cometer errores en mi vida. Por supuesto, me permito equivocarme también, eh? Pero los errores del pasado no me permito más volver a lo mismo. No más significa cortar con patrones de conducta tóxicas, con personas tóxicas, con propuestas tóxicas, con eventos tóxicos, con eventos del pasado heridas emocionales. Bueno, no más seguir sufriendo por algo que pasó hace 20 años, me voy a sanar, no más. Es importante repetírselo mentalmente, pero también hacer una reflexión sobre este punto. Es muy importante. Reconozco la divinidad en esto. Reconozco la divinidad en esto significa, se puede decir de otra manera, reconozco la presencia de Dios en todas las cosas. La gente dice, sí, claro, Rodrigo, la presencia de Dios. Pero resulta que cuando hay dolor, te olvidás de lo divino, perdés la conexión, ya no te sentís amparado por Dios, protegido, ya no sentís que tu camino está iluminado, perdés la idea de que hay una gracia divina. Entonces, perdemos la conciencia de que somos divinos, que tenemos Dios dentro y Dios está en todas las cosas. Entonces, todo esto que pasa, reconozco la divinidad, significa en todo esto que pasa que no me gusta, todo esto es un aprendizaje. Y si usted quiere ir más profundo, tiene que entender que es bienvenido lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, lo alto, lo bajo. Las personas buenas, las personas que se comportan de una manera tóxica, todo es bienvenido porque todo es un aprendizaje, y está Dios detrás y en lo profundo de todas las cosas. Pero esto es más difícil de entenderlo, porque la gente dice, usted está loco, Rodrigo, ¿cómo voy a bienvenir y a darle la bienvenida a mi vida a las cosas malas? Bueno, pero todo lo que pasa tiene, digamos, un correlato divino, o está dentro de los planes de lo divino, está conectado a lo divino. De todo se puede aprender de lo bueno, es fácil aprender de lo malo, un poco más difícil, pero se aprende igual. Dándonos un poco de tranquilidad, de sanación, cambiándole un poquito el estado mental con estas afirmaciones, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Significa, si yo hago las cosas bien en este momento, todo este estado negativo va a transmutar, va a cambiar, y lo mejor está por venir. Me lo digo a mí mismo, lo siento, lo medito, y saben cuál es la conclusión a la cual van a llegar cuando se dicen, lo mejor está por venir, esperanza. Entonces, el día que trabajen esto, van a trabajar la esperanza. Siete afirmaciones. Sin embargo, nombré seis. Todo está bien, puedo verlo todo, esto también pasará, no más reconozco la divinidad en esto, lo mejor está por venir. ¿Cuál es el punto número siete, o la afirmación número siete? La que brota de tu corazón por intuición después de hacer estas seis afirmaciones. ¿Qué brota de tu corazón? Algunos ejemplos de lo que puede brotar del corazón. Rodrigo, estas seis afirmaciones se enfocan en mí. Ahora, la séptima afirmación, quiero yo enfocarme en todos los seres que existen. Entonces, se me ocurre en el mantra budista que todos los seres sean felices. Porque todo esto, si ustedes se ponen a analizar, gira en torno de uno. En cambio, el séptimo mantra, o la séptima afirmación, o la séptima palabra de poder, puede girar en torno al bienestar de todos los seres que existen. Blanco, negro, alto, bajo, europeo, americano, rico, pobre, del norte, del sur, lo que sea. Todos los seres que han existido, que existen, y que existirán, que sean felices, que puedan iluminarse, que puedan lograr el amor, que puedan evolucionar. Ahí tú estás expresando en un nivel energético universal. Y probablemente sea más poderoso que todos los niveles anteriores. Probablemente, no estoy seguro, que las seis afirmaciones anteriores. Pero acá déjese guiar por su intuición. Si su intuición va por el lado este que explico yo, bien, si no va por este lado, no hay ningún problema en eso. Entonces, pequeñas semillas a las que regar todos los días, que provocan grandes cambios en la mente, en las emociones, en el circuito energético, en el karma, en las energías. Espero que sea de provecho como lo ha sido para mí, lo es para mí.